Supongo que todos hemos llegado al partido final del juego DLS, ese partido en el cual te enfrentas a ti mismo, es decir, te enfrentas a tu propio equipo. Algo lo cual te llega inclusive a emocionar, ya que simplemente tu equipo es invencible. Si vences a tu propio equipo, automáticamente habrás terminado el juego, por lo cual debes empezar nuevamente. Ahora bien, ese supuesto partido final, no es realmente el último partido del juego. Lo que te contaré a continuación, sucedió bastante extraño y rápido, así que te lo contaré lo más relajado posible. Todo comenzó cuando finalmente estaba en División Elite, la cual me costó algo de trabajo y esfuerzo. En el juego tenía bastantes monedas, pero era porque usé el archivo, más nunca lo utilicé para comparar jugadores. Mi plantilla no era la mejor, de hecho para ser sinceros, era una plantilla algo baja. Aún así logré llegar a la División Elite con estos jugadores. Siempre me he considerado un gran aficionado a los Pumas, un equipo de la liga mexicana. Por lo que tenía el kit y escudo del equipo. Pues bien, era la jornada 4, yo lideraba la tabla de la liga, con 3 victorias de 3 encuentros. Mi propósito era terminar siendo primero, y de igual forma, terminar el DLS. Estaba consciente de que el final del DLS, era cuando te enfrentabas a tu propio equipo, puesto que ya había jugado el DLS Classic. Aún así tenía esa emoción por terminar esta nueva entrega. Pues bien, jugué todos los partidos correspondientes, tanto de Copa y Liga, pero desafortunadamente quedé eliminado de la copa, pero aún así logré terminar campeón de la liga. Como ya había ganado la liga, sentí que era momento de darme como premio, el crear a mi propio jugador. Curiosamente ya tenía la opción de crear jugador lista, por lo que no dudé en crear a mi propio jugador. Esta fue la única vez en la que llegué a utilizar las monedas infinitas, puesto que esta opción era algo cara. Tras haber creado al jugador, todo muy bien, solo que al darle en botón de aceptar, me había aparecido un tipo de anuncio, el cual decía lo siguiente. Enhorabuena por crear a tu jugador, ahora puedes jugar el desafío final. Pues bien, realmente me sorprendió este anuncio, ya que quizá pude haber descubierto algo nunca antes visto en el DLS, aunque quizá fue algo que habían implementado en esta actualización, por lo que tomé todo con calma, y me dirigí al menú del juego. Ya una vez aquí en la interfaz de DLS, tenía un partido extra, el cual desconocía por completo, ya que ya había ganado la liga, y por consecuente, ya había ganado todos los desafíos que ponía el juego. Pero en este caso me aparecía este partido nuevo, el cual se llamaba, cut final. Traducido al español sería copa final, por lo que supongo que ese partido era referente al anuncio, que me había aparecido al crear a mi jugador. El partido era contra el Manchester United, por lo que realmente estaba emocionado, ya que siempre que me enfrentaba a dicho equipo, siempre sabían partidos realmente buenos. También estaba algo emocionado, ya que no sabía que era lo que pasaría al jugar ese partido. Así que bueno, sin pensarlo, jugué el partido. Al entrar al partido, pude ver que no estaba contra el Manchester United, sino que contra el Manchester City. Bastante curioso la verdad, ya que se supone que era contra el equipo mencionado anteriormente, pero curiosamente me pusieron contra su máximo rival. Algo desconcertado, me puse a jugar el partido. Para ser sincero, me sentía algo extraño al estar jugando el partido, aún así jugué con todo, dispuesto a ganar. Para ser sincero, el partido estaba algo difícil, ya que el equipo rival defendía bastante bien. Tenía muchas oportunidades para hacer un gol, pero siempre pasaba algo para que no se concretara. Así se fue prácticamente todo el primer tiempo, simplemente no podía anotar ningún gol. Ya comenzaba a enojarme un poco, ya que parecía que el juego no quería que me pusiera adelante en el marcador. Para la segunda parte, creía que todo sería igual que en el primer tiempo, pero afortunadamente no fue así, por lo que logré hacer dos goles, los cuales me dieron la victoria. Estaba algo emocionado, ya que quería ver qué tipo de celebración harían los jugadores, y también quería ver qué tipo de recompensa me darían, por ganar el partido. Al terminar el partido, los jugadores festejaron como si hubiesen ganado un simple partido, no levantaron ningún trofeo, y simplemente abandonaron la cancha. Quedé completamente desilusionado, ya que quizá solamente era un partido cualquiera, en el cual solo era para demostrar que era el mejor en el juego. Luego de que los jugadores se fueran del terreno de juego, me apareció otro anuncio, el cual decía lo siguiente. Gracias por jugar DLS, ahora puedes cerrar el juego. Quería avanzar después de ese anuncio, pero simplemente el juego ya no respondía. Cerré el juego, y entré nuevamente, pero el anuncio seguía ahí. Intenté quitar ese anuncio, inclusive borré el juego, y lo volví a instalar, pero simplemente el anuncio ya nunca desapareció. Desde ese momento ya no he podido jugar DLS, debido a ese anuncio. No sé qué habré hecho mal, pero sinceramente extraño jugar DLS. Mi consejo es, que nunca juegues la final oculta del DLS.